Van a cerrar porque no hay gente esperando, van a cerrar rápidamente y van a contar rápido, va a haber un recuento rapidísimo y por lo tanto los resultados se van a saber muy pero muy rápido, tendremos proyecciones aquí en Vivo Vivo y todas las reacciones se van a conocer también muy muy rápido, o sea todo esto va a ser, va a adquirir una velocidad muy muy grande a partir de dos minutos más, un minuto con 30 segundos más porque ya está a punto de terminar, van a ser las 18 horas y estamos a punto a punto ya que para que todo esto termine, estamos en muchísimos locales de votación desplegados y también estamos desplegados en los principales comandos de manera que usted va a conocer las primeras reacciones cuando se conozcan los primeros resultados 17 con 58 minutos y 45 segundos, queda un minuto y prácticamente 10 segundos para que todo esto termine un minuto con 10, estamos prácticamente listos y 40.014 mesas tendrán que empezar a cerrar ¿Cuántas? 40.014 40.014 mesas que tiene que empezar a cerrar así, en un minuto más, porque falta un minuto a ver, vamos hasta un local de votación para, Néstor Aburto, a ver, te escuchamos Estamos ya a minutos, a segundos prácticamente de que escuchamos el grito del cierre de esta mesa hasta hace poco incluso vino una persona con su mascota, con su perrito, vino a sufragar pero han sido prácticamente ya los últimos porque, a ver, voy a mirar por el pasillo y la verdad que no, si ya no, no anda nadie, prácticamente son todos, son personas del Cervel Faltan 30 segundos 30 segundos Mesas Ya Hay una que no se instaló 20 segundos, Néstor 30 segundos 20, ahora Ahora son 15 Vamos, vamos No, ya estamos Faltan 10 segundos ¿Cuál es tu nombre? Sebastián A Sebastián lo vamos a escuchar 5, 4, 3, 2, 1, 0, 18 horas Son las 18 horas, tienen que cerrar las mesas, Néstor 18 horas 18 horas Sí, estamos a la espera 18 horas Sí, estamos a la espera A ver los gritos Se cierra la mesa, tienen que avisar Esto es como un vocero, ¿no? Primera llamada, se cierra, mesa 233 Es como un pregonero Eso es mejor, pregonero Como en la colonia Está listo el primer llamado Se esperan un par de segundos Y vamos a escuchar el segundo llamado Segundo llamado Se cierra, mesa 233 Ya, 235, 233, 230 Pero, Néstor, y no es un eco, ¿eh? Justamente en el pasillo No es un eco, son distintas mesas que están haciendo el llamado al mismo tiempo Tercer llamado, se cierra, mesa 233 Y ahí está Hay aplausos, obviamente Quienes son los vocales de mesa Porque ahora